Quiero con ustedes también compartir una labor social que viene haciendo pues muy grande, una labor altruista, una acción filantrópica que viene haciendo nuestro amigo Juan Silva Bocanera, el coronel Juan Silva Bocanera, ¿no? Y la señora, bueno, la señora Kimberly, bueno, ellos están, bueno, también trabajando de la mano con la ONG of the Trade Mission, ¿no? Al servicio del pueblo. Claro que sí, hoy día estuvieron, amigos televidentes, o hicieron una actividad social en la casa del adulto mayor de próceres de la independencia, donde hubo una atención gratuita odontológica, muchos beneficiar. Van a ver ustedes las imágenes, amigos, donde realmente cómo se desprenden del tiempo, de lo económico, estas personas tan caritativas como es la persona de nuestro amigo Juan Silva Bocanera con la señora Kimberly y los médicos que no son de acá, ¿no? Los médicos que han venido desde Escocia vienen a hacer una ardua labor social y es digno de rescatar. Es más, también quisiera comunicarles a ustedes, amigos televidentes, que el día de mañana estarán en Campo Verde. El coronel Juan Silva Bocanera va a estar en Campo Verde con la señora Kimberly y todo el staff de médicos profesionales, ellos, que han venido desde otros países para brindar este gran apoyo social. Y van a cerrar con broche de oro el día sábado en la comunidad nativa de Santa Marta, en la comunidad nativa Santa Marta. Bien, con ustedes quiero compartir estas lindísimas imágenes de la acción social que hoy día, en la parte, bueno, en la parte de ahí de la plaza de Laura Bozzo, es Laura Bozzo, estuvieron ahí, pues, trabajando desde las primeras horas de la mañana. Adelante, por favor. La semana, desde el lunes, nos invitan con esta campaña odontológica en esta parte de la República. Sí, 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 es un gusto para nosotros volver nuevamente por ocho años consecutivos con médicos extranjeros que vienen desde Europa para poder efectuar una campaña odontológica, sobre todo en las zonas de extrema pobreza o en las zonas donde hay mayor necesidad. Y estamos estos días acá en Malantay, justamente, pues, es una coordinación directa de Off-the-Trip Mission que permite que ellos puedan venir desde tan lejos, 24 horas de viaje en avión, para poder llegar acá al Perú y poder brindar este servicio. Muy importante. ¿En qué consiste la campaña? Sí, la campaña consiste en extracciones y curaciones para todas aquellas personas, desde pequeños, desde niños de cinco años hasta adultos mayores, como pueden ustedes ver, ¿no? ¿Desde cuándo se ha iniciado? Bueno, esto se inició el día lunes. El día lunes hemos estado en Virgen de las Nieves, luego Héroes del Cenepa, hoy día estamos acá en Proceso de la Independencia, jueves y viernes vamos a estar en Campo Verde. Y el día sábado culminamos la reacción social acá en Ucayali en la comunidad nativa Santa Marta. ¿Hasta el momento cómo le está yendo, digamos, la campaña? ¿Hay la presencia de las personas, sobre todo, que sean de estos servicios? Sí, sí. Te cuento de que en cada lugar quedan algunas personas que asisten al otro día, los mandamos a que vengan al otro día acá donde nos encontramos. Es una atención que requiere mucho, mucho a la población, ¿no? Y estamos contentos por eso porque podemos brindarle algo para ellos, que tanto necesitan, ¿no? Sobre todo las personas de bajos recursos, que es lo más importante. En los distintos sitios que usted acude, Ferra de las Curiexión, ¿no? En algunos distritos. ¿Está recibiendo el apoyo de algunos municipios? Sí, en esta oportunidad nosotros estamos coordinando para la convocatoria y también para el lugar donde se realizan los eventos, en esta oportunidad con la Municipalidad de Manantay. Entonces, coordinamos con ellos y es un trabajo coordinado y que nos permite llegar a más gente todavía, ¿no? Sobre todo a su población, a esta población manantaina que está de aniversario, sus 13 años de creación política, que nosotros realmente estimamos y queremos mucho. ¿Los profesionales de qué parte son? Bueno, ellos vienen de Escocia, pero sin embargo tienen diferentes nacionalidades, ¿no? A ver, ¿qué nacionalidades tienen? Ferra, Sierra, Irlanda, Escocia, Singapur y Malastía. Sí, son de diferentes nacionalidades. Entonces, ellos no hablan el español, pero lo tenemos aquí, acá, felizmente, de traductora, que permite que eso no es ningún impedimento para poder atenderlos a todos ellos. Esta campaña se va a hacer de manera consecutiva, ¿no? Sí, es el octavo año que viene los meses de junio. De todos los años vienen desde Europa para realizar este evento. Algunos regresan, como son dos de ellos que han regresado desde 2015, en la campaña de 2015, y esta es su segunda vez acá. Y nosotros es por primera vez, ¿no? Usted, como testigo presidencial, me imagino que usted tendrá algunos conceptos. ¿Cómo lo está tomando la población en su conjunto, al sitio donde ustedes llegan? No, es muy aceptado esto, ¿no? La población, como ustedes podrán ver, está desde temprano acá, ellos para hacerse atender. En realidad, ya quisiéramos tener más medios, quisiéramos tener más tiempo para poder atendernos, pero comprenderán que queremos también abarcar el mayor espacio posible, ¿no? Porque de acá a la próxima semana vamos a estar en Iquitos también, una semana por allá, brindando este mismo servicio a las comunidades nativas y los asentamientos. Usted, en estos escasos días que usted les demanda, digamos, la labor en estas jurisdicciones, no cubre todas las expectativas, ¿no? La demanda de la población. Sí, 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 está haciendo todo lo posible en realidad para poder abarcar a todas las personas. Se anota y se, en realidad, la atención es de 8 a 4 de la tarde, pero estamos quedando hasta las 5, 5 y media, hasta las 6 también incluso, para poder atender a la mayor cantidad de gente. La señora Kimberly, ¿cómo se siente usted dando este apoyo social como persona? Para mí es una bendición de Dios, ¿verdad? Para mi vida, estoy muy contento, muy feliz para tener amigos. Son corazones muy, muy grandes. Tiene amor para la gente también. Para mí es que yo tengo valor de su servicio. Usted se está identificando ya mucho. La entrevista que le hicimos, pues, al coronel Juan Silva Boca Negra, ¿no? Junto a la señora Kimberly y todo el staff de médicos provenientes de otros países, quienes vinieron a hacer esta lindísima y esta gran labor social. Es digno de resaltar porque es una labor o una acción filantrópica. Y muy poco lo hace, ¿no? Claro que sí. Y muy poco lo hace, ¿no?